Pues para nosotros se supone el empezar a trabajar con las administraciones públicas desde la forma en cómo queremos que se hagan las cosas. O sea, supone el dedicarle tiempo a investigar, el dedicarle tiempo a plasmar todo lo que hemos aprendido de manera que podamos trasladar el conocimiento que tenemos hacia el exterior. De manera que nos haga también más visible el trabajo que hacemos y con eso de alguna manera tener siempre lo que buscamos, más niños nadando. Realmente yo creo que el tema de discapacidad es un tema complejo porque existen diversidades de federaciones. Sé que hay una ley desde arriba, desde el COE, para intentar agruparlo un poco y reducir y con eso tener más impacto, pero mientras eso sucede la realidad es que está todo muy disperso a nivel de federaciones de distintas modalidades. Con lo cual, desde mi punto de vista, lo poco que se hace es lo poco que cada club hace. Entonces, al final, nosotros recibimos ayuda desde el Cabildo, recibimos ayuda desde el Ayuntamiento y recibimos ayuda desde el Gobierno de Canarias. Si me preguntan si son muchas o pocas, yo siempre estoy así que quiero más, pero quiero más porque al final tener 66 niños implica un radio de entrenadores superior al de cualquier otra sección y al final dignificar al entrenador significa pagarle un buen sueldo y al final esos son costes. Entonces, al final no es para el club, creo que al final es dignificar a las personas que se dedican a trabajar con personas con discapacidad porque además les supone una formación extra y una forma de ser diferente porque realmente hay que tener cierta pasta para trabajar con ellos. O sea, desde algún momento, Paqui, yo cuando la veo trabajar me quedo asombrado y digo yo no podría, ni se me parte el alma y ella es tremendamente exigente. Y entonces creo que son personas que sí significan tener una buena remuneración y al final esos son costes y entonces cuanto más ayuda tenga, pues mejor profesionales podemos tener al borde de la piscina y a mejor profesionales al borde de la piscina, más niños nos vienen y más éxitos podemos tener a nivel deportivo, que al final ellos aquí compiten y se sienten iguales compitiendo porque el competir yo creo que es algo innato, el ser humano. Entonces, pues sí, cuanto más ayudas tengamos con EPS el objetivo de seguir teniendo entrenadores de altas capacidades, pues mejor. En el club tenemos tres, tenemos tres personas, la máxima exponente es Paqui que ahora está con el equipo de las Paralimpiadas de la Federación Española y tenemos pues dos por detrás que son Dani y son Hugo. Ambos dos se están formando, pero yo creo que esa formación, vamos, para que se produzca el relevo a Paqui será un hueco grandísimo, no solo por la capacidad de tecnificación, sino por todo lo que humanamente conlleva el estar trabajando con ellos, o sea, puedes estar formado bien técnicamente pero el tener esas capacidades humanas para ser capaz de dirigir un equipo con discapacidad pues yo creo que todavía nos queda madurar un poco en los que vienen detrás pero lo importante es que tenemos ya un relevo preparado, que para mí eso es fundamental.